Vamos por los ganadores del concurso, voy con Suzuki a la feria de las dos ruedas, tres fueron los ganadores, cada uno de ellos con su acompañante para disfrutar un rato agradable junto con el stand de Suzuki, van a ser tratados como unos reyes, vieron una experiencia inolvidable gracias a Suzuki, papá, hey estamos aquí, ya vamos a recoger al primer ganador, el winner, the winner, the winner, the champion, ¿Cómo estás? Suave, ¿cómo estás? Mucho gusto, Cris, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Cris, ¿qué tu nombre es? Santiago. ¿Y el tuyo? Estefani. ¿Ustedes son qué? Novios. Ay, Dios mío. ¿Cuántos llevan ya? Dos cuadrados años. Ay, ya llevan ahí apocando el caso. Ahí vamos, ahí vamos, primero estoy terminando la carrera y ya sí se sueña. ¿Y tú a qué te dedicas? Estoy estudiando, estoy estudiando medicina, asilinaje. Estamos un poquito perdidos, pero ya aquí nos está esperando, ya nos hizo la manito arriba. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás? El F2CR, el F2CR, Suzuki, gracias. ¿Tu nombre es? Juan Guillermo. ¿Y tu nombre? Cristina. También son parejas, ¿cierto? Claro, que son esposos. Estamos uniendo corazones aquí, son esposos. ¿Qué tal? ¿Qué esperan? ¿Qué sienten? ¿Anxiedad? ¿Enojo? Sí. ¿Enojo porque casi no llegamos? No, felices, felices, felices de compartir en las Fielas dos Ruedas, con la familia Suzuki, muchas gracias. Somos de Clips en Medellín, somos los presidentes, así que no va a disfrutar, hay frutas. Los presidentes, vamos con todo pago aquí también. Así es. Ah, bueno. Javi, ¿vieron o no? ¿Cómo va todo? Sí, bien. ¿Vieron o no? Aquí son los campeones, aquí son los campeones nacionales. Solo somos el combo complemento. Y sin gastar un peso, vamos con ¡y! Como te llamamos Buz, Dubwan que espectativas tienes? Vamos a ir a ver palau compactos, que salen los nuevos. Vamos a ir a ver siいて procesa. Y tenemos el propio ganador, David. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Qué espectativas tienes? Y a ver qué tal suena esa nueva SXR 1000R 1000R ¡Una bulla! ¡Ey! ¡Cuenta Suzuki! ¡Y sin gastar un peso! ¡Ey! Es grandísimo, es enorme, parque. Pero vamos a dar todo el recorrido con esos ganadores porque se lo merecen. Lucharon hasta el final, dieron todo, de sí por completar el rompecabezas y pasar a ser uno de los grandes ganadores. ¿Verdad? Puso bueno, esto está así, solo le cae un arroz parado. Este es la ralta, hermano. ¡Ah, bueno! ¡Mirad! ¡Mirad! Aquí estamos, aquí estamos. Estamos aquí, en el stand de Suzuki Mutua. Camilo Gaviria, mi Dios te pague, celebridad paisa. Estamos aquí parchados en Suzuki, en la maría de las dos ruedas, los parteros de Suzuki. Camilo Gaviria, mi Dios te pague, la buena. ¡Hay buena atención de parte de Suzuki! ¡Bravo Gaviria! ¿Qué tal fue su experiencia con Suzuki en la feria de las dos ruedas? ¿Empezamos por aquí? No, pues, o sea, muy, muy buen. Ya está enredado porque ya lo habíamos hecho una vez y no quedó, entonces vamos a repetirlo. No ha pasado nada. ¿Vos lo vas a hacer? Deblámonos. No, muy buena la atención. Aparte de que fueron por nosotros, también nos van a llevar otra vez a la casa. La atención allá muy buena, nos trataron muy bien. Los regalos que nos dieron, las camisas, las gorras, los termos también. Pues, fue un trato muy bueno y muchas gracias a Suzuki. ¡Excelente! VIP, como nos residencieron sentir. Creo que ir a la casa por nosotros, el menos a llevar, es una atención VIP, privilegiados somos. ¡Y por allá! ¡Adelante! ¡Ay, hola! Me corro, ¿por qué? Sí, va, poderazo. ¡Bien! 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 Y que está, no, prosiga, prosiga. Bueno, no, no. Muy baja noto, el recibimiento, todo estuvo brutal. Muy bueno, como nos atendieron. Estuvo súper divertida, las motos divinas, me enamoré de muchísimas motos. ¿Y cuál va a comprar Suzuki? Suzuki. Estas son muy grandes para mí. Me gustaron otras... ¡De Way of Life! ¡Una bulla! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Bien!